Presidente, nada más para precisar un poco con el tema del doctor Hugo López-Gatell, ¿usted lo absolvería de toda responsabilidad? ¿Lo declaré inocente, presidente? Sí, a todos los que participaron en la dirección, al contrario. Es para darles un reconocimiento público, mundial. Entonces, para tu pregunta, pues sí soy responsable, nada más que tengo mi conciencia tranquila. A mí siempre me ha ayudado eso, en términos eclesiásticos, no laicos. Me confieso yo mismo todos los días, o cada dos días, o cada tres días, o cada semana. Y si veo que cometí un error, busco enmendarlo y hasta ofrecer disculpas y actuar con humildad. Y si no, no me siento bien con mi conciencia. Por eso hablo de que nuestro tribunal, el más importante, es la conciencia. La generaron contra Hugo, porque él es el que nos ayudó. Imagínense, si no tenemos un experto, pero además con la capacidad intelectual y expositiva de Hugo. No se acaban. Porque puede haber hasta mejores. Los hay en el gobierno. Científicos, especialistas. Pero, ¿cómo explican? Y en una pandemia que tiene que ver con todos, lo fundamental es la comunicación. Entonces, la molestia de nuestros adversarios es que querían agarrar un pollito y le salió gallo.